Y un abuelo al que he querido mucho y el que me cuidaba con esmero. De mi abuelo puedo contar alguna anécdota porque tenía tres borricos y cuando iba a enseñar los borricos lo llevaba a la galería, vendía la arena y claro pues yo me iba con mi abuelo a donde fuera y mi abuelo tenía de los borricos había uno que se llamaba Liviano, el galante, ese era. Pero pobre, siempre he caído. Cuando me veía mi Liviano levantaba la oreja, engañaba al pescueso, se tiraba los pelos sonoros como roncos de trompeta y allí me ponía yo en lo alto de Liviano y salía corriendo muy bueno un poco. A Liviano los quería con locura. Cuando por circunstancias se fue, lo que tuvo que irse, lloramos los dos, Liviano y yo. Yo todavía recuerdo la cariño. Nosotros las vemos de una manera y son de otra. Yo pienso que yo tengo mi viajes de la guardia. Y claro, para los que son católicos es cierto y es verdad, la gente la guarda. Para el que no sea católico no puede creer estas cosas. Cree en las circunstancias repetitivas en estas cosas así. Pero mira, yo veo muchas cosas que son extrañas. Por ejemplo, nosotros, mira, yo tengo, el espíritu ese que me sigue y que me ayuda y eso, Arbolín. Y Arbolín va y cuando yo necesito Arbolín, ya mis niños lo saben. Yo digo, oye, llama Arbolín. Y Arbolín va y aparece, y aparece. Pero desde que está en Chivicharrón, Arbolín parece que está ahí yo. Y estoy solo y desmatrado, no tengo quien me ayude. Bueno, pues de pronto aparece este hombre. Y Salvador, cuando vaya con esto, yo te digo, Salvador, ven que te voy a presentar. Salvador, y digo, no, este hombre me está ayudando y no para y no para y no para y ha hecho esto y firma lo otro. Y usted, ¿cómo se llama? Y dice, Arbolín. ¿Y lo que dice? ¿Y lo voliste después? ¿Y lo voliste aquí otra vez? ¿Y esto qué? ¿Eh? Pero oye, que no es divina esta cosa, no es divina, que son casualidades. Pues lo está, y está arbolito. Y yo estoy seguro que el día que aparezca el Arbolín que me ayude, me acuerdo con el tema de viaje, que va a cualquier cosa, y hacemos que a finir la vida. Sí, vengo. Miren lo, lo... 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 Lo...